Fueron dejados dos mensajes por partes, bueno, de presuntos grupos, quien, bueno, pues, muy contundentemente, pues, les dijeron que no se presentaran. Viendo lo que está sucediendo en el regional mexicano, regresan las amenazas, regresan y, bueno, pues, nuevamente con este grupo que está causando sensación y foror y, sobre todo, mucha polémica. Estamos hablando nada más y nada menos que de estos muchachones de fuerza rígida. Esta agrupación fundada ya por el 2015, que hay que dividirlo en dos partes. Este fin de semana se estuvieron presentando en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Vean nada más, un lleno total. Yo estuvimos por ahí presenciándolo. Eso sí, los muchachos, hay que decirlo, una a la mañana con 20 minutos fue su hora de salida. Yo jamás en la historia que he ido a conciertos me había tocado un concierto a esas horas de la noche. Lo más así en el palenque, 12, 12 y media, pues, no. Por algún contratiempo, alguna situación que no especificaron, bueno, pues, se subieron al escenario a la una de la mañana, 15, más o menos 15, 20, pues, fue la hora a la que salieron. Lo cual, pues, generó molestia en el público asistente. Que eso sí, mucha gente se quedó, mucha gente los esperó. Me comentaron que el evento se terminó 3 y media de la mañana. Eso sí, los muchachos de fuerza rígida se entregaron. Hubo banda, hubo mariachi. Y comprobé, comprobé, pues, por qué son el éxito y el fenómeno musical que son. Un sonido impresionante, un estilo que identificas inmediatamente, sabes que estás escuchando fuerza rígida. De verdad, en esa parte, máxima emoción y respeto para fuerza rígida. Bueno, pues, ellos se encuentran en gira en México, que lo habían comentado en una rueda de prensa. Este año van a estar visitando muchas ciudades en México e iban a hacer una pausa. Ya no se iban a presentar tanto en México. Por eso invitaban a la gente para que, pues, asistan a esta gira que están llevando por México y los Estados Unidos. Bueno, como parte de estas presentaciones, pues, que van a tener programadas, pues, estaba una ya pautada o está una ya pautada para la presentación que van a tener el próximo viernes 19 de abril. Esto allá en la ciudad de Cancún. Bueno, pues, trascendió la información de que, bueno, pues, recibieron un mensaje, una, una, un fuerte mensaje ahí, pues, en las calles de Cancún, justamente en la región 228, a un lado de una iglesia, la iglesia de la Inmaculada Concepción, y la región 102, fueron dejados dos mensajes por partes, bueno, de presuntos grupos, quien, bueno, pues, muy contundentemente, pues, les dijeron que no se presentaran. Así, así les están, les están, este, poniendo estas mantas por allá. Esta presentación que está anunciada para el 19 de abril. ¿Y en qué va? ¿Qué va? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues, la empresa que está organizando, pues, esta gira de conciertos, la empresa Talento Líder, en un comunicado de prensa, dice lo siguiente. A todos los medios de comunicación y ciudadanos de Cancún, especialmente los fanáticos de Fuerza Regida, Talento Líder, desea comunicarles que los conciertos programados para el próximo viernes 19 de abril, a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Cancún, sigue en pie los ejecutivos de la productora de espectáculos, reconocida por su responsabilidad y confiabilidad al 100%, reiteran las medidas de seguridad implementadas con un adecuado despliegue de elementos públicos y privados, para garantizar así la integridad física de los asistentes y asegurar el desarrollo exitoso de los conciertos, que contarán con la participación del Grupo de Raíces Mexicanas y dos bandas alternativas. Hasta el momento que estamos grabando esta nota, señoras y señores, gente de Cancún, la fecha para el 19 de abril está confirmada por parte de la empresa organizadora de este evento de Talento Líder. Y hay que decirlo... O sea, no han cancelado. No se ha cancelado. Y no es la primera vez que sucede, ya habían recibido este tipo de mensajes por allá en la ciudad de Tijuana, lo que provocó que este evento se cancelara. Pero hasta el momento que estamos grabando esta información, esta nota, el evento está 100% confirmadísimo. Y bueno, pues les platicaba, después de terminar por ahí de las 3 y media de la mañana este evento, este concierto de Fuerza Régida, los muchachones de Fuerza Régida, pues fueron observados allá en un conocido antro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estuvieron ahí interpretando. Ahí sí llegaron temprano. Ahí sí llegaron. Ahí estuvieron, ahí no sé a qué hora llegaron. Pero bueno. La verdad, mira, yo estuve ahí presente. Sí tengo que decirlo. Nunca me ha tocado esperar tanto a un artista. Pero lo voy a decir así. Hubo gente que sí está como inconforme, pero la gente los esperó. La gente los esperó. Les respondió. Y de cierta manera, creo yo, también Fuerza Régida en su estilo, en el tema sobre todo musical, porque hubo banda, hubo mariachi, por lo menos hubo más de 2 horas y media, casi 3 horas de puro concierto, pues se entregaron. Hay que decirlo. 1.15, 1.20 de la mañana fue la hora en la que estos compadres se subieron al escenario, lo que se ha generado mucha polémica y comentarios de gente que asistió, que pagó un boleto, que se sintieron un poquito molestos por esta llegada tarde. Que no sabemos realmente por qué. O sea, no dieron una explicación tal cual. En el momento no. Y la verdad, conociéndolos, creo que no. No va a suceder tampoco. Pues no, ya llegaron, ya tocaron y ya listo, ¿no? A la gente también creo que se le olvidó el momento de espera. Además, sirvió para que conocieran también a los talentos que se presentaron previo a los chicos de Fuerza Régida. Mención especial para este compadre, sucesión M, este compita que le ha compuesto varias canciones al peso pluma por ahí. Lo hizo muy bien. Tony, ¿no? Tony, Tony. Lo hizo muy bien. Creo que tuvo una prueba difícil y la pudo, la pudo ahí, la pudo llevar avante. Son de las cosas que hay que reconocer también, así como señalamos, pues hay que reconocer también lo bueno. La verdad es que la gente la pasó muy bien. Solamente el detalle de, pues, la llegada tarde. Pues bueno, y veremos qué pasa, si van a continuar con la fecha en Cancún o se cancela. Veremos. Veremos en qué termina esta situación. Esperemos, y no solamente por el tema de Fuerza Régida, pues esperemos, sabemos que en México estamos atravesando una situación de inseguridad muy fuerte. Y sea lo que sea, porque la gente dice, pues ya ven, ¿Para qué? No, no, no. O sea, vivimos en un estado, o sea, tenemos que tener las garantías para poder expresarnos libremente. Claro. Y aparte es música. Es música, o sea, y más allá, o sea, tenemos derecho, ¿no?, a expresarnos, tenemos algo que se llama libertad de expresión y, pues, la seguridad debe de ser garantizada, ¿no?, más allá de todo. Definitivamente y en definitiva.